Ejercicio de fraccionarios. Cuidado con la fracción que se presenta, interprétalo, analízalo, échale un buen vistazo, está súper interesante, pausa el video, vamos a resolverlo ahora nosotros y comparamos. Go! La pregunta es, ¿la fracción que representa el área no utilizada de la finca? Entonces, cuando no te dicen con respecto a qué, se asume que es con respecto al total. Entonces, la fracción que representa el área no utilizada de la finca, con respecto al área total, ¿cuál sería? Entonces, tú puedes hacer esto, mira. El área no utilizada, vamos a llamarlo el área libre, OK? A-L, el área libre, vamos a llamarlo así, con respecto al área total, área total, OK? El área libre con respecto al área total quedaría así. Sí, entonces, esa fracción en la que estamos buscando. Si tú quieres, ya sabemos cuál es el área total, son 500 hectáreas. Tú podrías decir aquí, no, bueno, aquí yo voy a colocar 500 y en el numerador voy a buscar cuál es el área que queda libre. Para hacer esto, simplificar, va a quedar una de las alternativas. Entonces, mira que las alternativas quedaría ahí como que extraño algo. Pero, atención a esto, si este es el área total y aquí arriba va el área libre, el número que va aquí arriba, que no sabemos cuál es, es más pequeño, el número que va aquí arriba es más pequeño que este. Y porque más tú vayas a simplificar al máximo, el número de arriba va a seguir siendo más pequeño que el de abajo. No tiene sentido que sea este valor mayor a este. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es con respecto al área total. Cuidado con eso. Entonces, si esto es más grande que esto, en las alternativas, la opción A se descarta. No tiene sentido que sea 25 dividido sobre 16 y el de abajo sea más pequeño. ¿Me explico? Después dice 5 medios en la opción B. Este no puede ser más grande que este. Y nos quedaría entonces o la C o la D. ¿Me explico? Entonces ahí ya tenemos dos opciones. Pero sin dejarnos llevar por eso, vamos a llegar a la respuesta y vamos a analizar. ¿De acuerdo? No vamos a lanzarla a pegar. Entonces, vamos a dejar esto ahí un momentico. Voy a resolverlo de dos formas diferentes. Uno, probando ya con los valores y haciendo lo que nos pidan. Y el otro, para conseguir quién es el área libre. Y el otro, escribir los fraccionarios que necesitamos para saber cómo se puede representar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo probando con los valores. Entonces, dice que el área total, ¿ok? Dice que el total son 500 hectáreas. Si el total son 500 hectáreas, primero dice que dos décimos de la finca son para la cría de gallinas. De aquí. Si para la cría de gallinas son dos décimos de la finca del total, es dos décimos del total, pues sería dos décimos de 500. ¿Me explico? Entonces, de aquí, tú cuando simplificas, mira que este cero, cancela este cero y quedaría dos por 50, es decir, que quedaría 100. Para las gallinas son 100. Como el total eran 500, sobran, sobra, hasta ahora, 400. De estos 400 que está acá, dice luego la cría de gallinas, un quinto de la superficie restante corresponde al área de la casa. Un quinto. Entonces, ahí tú concluyes y dices, bueno, para la casa es un quinto del restante. Un quinto de 400. 400, 400 dividido 5, 40 entre 5 es 8, porque 8 por 5 es 40. Como tiene otro cero, daría 80. Quiere decir que para la casa son 80. Sobra, al final, el área libre, porque dice, y el resto de la finca está sin utilizar, el área libre sería a 400 quitarle 80. ¿Cuánto da eso? 320. Aquí ya tenemos el área libre. Si lo sustituimos acá, mira que como te dije al principio, es un valor más pequeño que 500. ¿Sí? Y simplificamos. 0 con 0 quedaría 32 sobre 50. La mitad de 32 es 16 y la mitad de 50 es 25. Con esto concluimos de que la respuesta correcta tiene que ser 16 sobre 25. Y de esa forma tenemos cuál es la fracción que representa el área libre con respecto al área total. Que por cada, a ver, ¿qué significa eso que tú acabas de obtener? Pensemos. Como dice un youtuber, pensá, pensá. Si tú tienes esta fracción, lo que significa es que de ese total que eran 500, de cada 25 hectáreas que tú cuentes, de cada 25 hectáreas, tú vas a tener 16 hectáreas libres. Si quisiera saber cuántas hectáreas serían ocupadas, pues ¿cuánto le falta 16 para ser 25? Le faltarían 9, ¿cierto? 16 más 9 es 25. Entonces, por cada 25 hectáreas que tú vayas midiendo, vas a tener 9 ocupadas y 16 libres. Eso es lo que significa. Ahora vamos con el otro análisis. Atención aquí. Mira que voy a quedar con esta fracción. Va a quedar así con esto. Y me va a quedar con esta fracción. ¿Ok? Entonces, atención, si para las gallinas es 2 décimos del total, voy a dejar aquí el total. Total. ¿Ok? De hecho, tú esta fracción la puedes simplificar y todo. La mitad del 2 y la mitad del 10 quedaría un quinto. Entonces, puedes trabajarlo con un quinto sin ningún tipo de problema. Mira, un quinto. Es lo mismo. Si quieres, haces la prueba ahorita con lo que hicimos previamente para que veas que da igual. Si para las gallinas es un quinto, ¿cuánto le falta al 1 para hacer 5? Es decir, que aquí sobra 4 de 5. ¿Ok? 4 de 5 del total. Atención, si para las gallinas es 2 décimos, que es un quinto del total, está sobrando 4 quintos del total. Esto, por ser lo que sobra, cuando tú planteas lo de la casa, atención a esto, la casa es un quinto de lo que sobra, ¿cierto? Es un quinto de lo que sobra. Por lo tanto, el área libre, mira, el área libre, porque el resto está sin utilizar. Si esto es un quinto, sobra el área libre total. Serían 4 de 5, porque lo que le falta a uno para hacer 5 son estos 4 pedazos. Como si tú tuvieses una pizza, la partes en 6 porciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te comiste 2. ¿Cuántas sobran? Pues el resto de los valores, ¿no? Ese dibujo quedó asqueroso, ¿no? Pero bueno, la idea era para entenderlo. Si el área libre es, como aquí es un quinto de lo que sobra, serían 4 quintos del sobrante, de lo que sobra. ¿Y cuánto sobraba? 4 quintos del total. Quita esto, coloca esto, y mira que lo que sobra es 4 quintos de ese total de la finca. Y aquí tienes una fracción por otra fracción. Eso es una parte de otra parte. Se multiplican las fracciones. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. ¿Te suena familiar? Entonces, cuidado, ya va. Quedaría aquí 16, el área libre es 16 sobre 25 del total. ¿Ok? Que cuando tú los colocas acá, aquí ya te está diciendo, con respecto al total, cuál es la fracción del área libre. Y ahí tienes la respuesta. Así como está representado aquí, sería la respuesta. 16 de 25. Si no, tú dices, bueno, cuando quiero representarlo así como una fracción, tú puedes plantear acá lo siguiente. El área libre, tú sabes, el área libre tú sabes que es 16 de 25 del total, dividido sobre el área total, que es el total. El número que tú coloques aquí se va a repetir acá, se van a cancelar y queda el 16 sobre 25. Entonces, no importa como lo quieras pensar, mira que aquí lo estoy planteando con puras fracciones una parte de otra para llegar al valor. Y esta sería la forma de resolverlo si no te hubiesen dicho desde un principio que el área total eran 500 hectáreas. Si no te dicen cuánto es el área total, tú puedes llegar a la solución planteándolo de esta manera, porque mira que el total va a quedar representado hasta el final. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro. Como el total es 500, tú puedes sustituir aquí, sacas la cuenta y el área libre te quedan las 320 que vimos al principio. Espero que hayas entendido, que haya quedado súper claro. Nos vemos en los siguientes ejercicios. Vamos a seguir practicando acá con fraccionarios. Aritmética es muy importante. Es la base de muchas cosas que vamos a ver en los siguientes cursos. Que te invito, por cierto, a que le eches un vistazo también. Y nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao. Chao. Chao.